Esta fue la más reciente agresión que sufrió la familia Montenegro en Guiwili, Ginoteca. El único delito de estas personas, según relatan, es adversar la ideología política del gobierno de turno en Nicaragua. De alejarnos, de salirnos de la casa y que únicamente se quedara en nuestra casa mi señor padre, ¿verdad? Que es este anciano que está acá a mi lado, él es don Viviano Montenegro y es un anciano de la tercera edad y con problemas auditivos y otros problemas crónicos. Entonces nosotros como hijos, que en ese momento nos encontrábamos, mi hermano Enoch Montenegro y mi persona, nos negamos rotundamente a salir de nuestra casa y dejar solo a mi señor padre. ¿A qué atribuyen este tipo de hostigamientos y violencia? Es odio. Odio en contra de nuestra familia. Es un odio político. Es la única manera que nosotros podemos, la explicación que nosotros le encontramos y asimismo se lo interpelamos, ¿verdad? A estos elementos que se presentaron en nuestra casa, que eran dirigidos por el señor de nombre Fausto Herrera. Es odio político y esto ya lo sabemos que esto ha sido históricamente, porque nosotros somos una familia opositora en Jubilí. Los Montenegro son conocidos por todos en el país por el calvario que han vivido en los últimos años. Asesinatos, detenciones, persecuciones y allanamientos ilegales. Y se recrudeció a partir del 2018 cuando nos empezaron a asesinar a nuestra familia. Estos asesinatos ya son dos de mis hermanos, uno, Yalmer Celedón, que era hijo adoptivo de mi hermano Edgar Montenegro, y de último mi esposo, el señor Francisco Olvi Blandón Herrera. Entonces, lo que sucede con nosotros es que nos tienen odio político. La policía, porque ya sabemos que nosotros tenemos, que en Nicaragua existe una policía danialista, una policía que está al servicio de los Ortega Murillo. Yo le dije que yo llegaba y le grité desde el portón que iba a que me diera razón de mi hijo, porque ya a meses anteriores le habían dicho ellos en el malecón que a él no lo querían para echarlo preso, sino que para matarlo. Entonces, le dije que si ya lo había matado, que me lo diera, para enterrarlo siquiera, porque ya había hecho con los otros que me habían matado, que yo los voy a recoger, que me los vine a enterrar. El más reciente hecho de las autoridades policiales contra esta familia, además de la irrupción violenta en la vivienda, fue la captura del joven Dorling Montenegro, a quien ahora acusan de haber supuestamente asesinado a un miembro de su misma familia. Marcos Medina, Noticias 12.